¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos de nuevo en un nuevo vídeo y esta vez os traigo un vídeo, otro vídeo de ARK, que hace tiempo que no subo ARK y nada, me apetecía enseñaros qué es lo que llevamos hecho en la casa, ya desde que subí el último vídeo que prácticamente no había hecho nada, había empezado a jugar como quien dice y nada, pues aquí estamos, como podéis ver hemos cerrado todo con puertas gigantes, hemos hecho una base rodeada con puertas gigantes y tenemos ya un montón de dinosaurios, vamos a ir a verles, aquí tenemos dos alosaurios, que a ver si ponen huevos porque tenemos que ir a por argentavis, tenemos un pelotón de dilos, que la verdad es que no valen gran cosa, pero bueno, los huevos para hacer pierson y coger anquilos y doidiculus o como es que se pronuncie, pues vienen bien, tenemos, bueno la verdad es que solamente tengo dos, tengo una pareja, bueno ahora os lo enseñaré, pero bueno tenemos huevos acumulados por si acaso nos desmatan, pues poder ir a adiestrar otros y otras cosas, vamos a ir a ver a los rex, como podéis ver tenemos aquí tres rex, estos son dos machos y una hembra para que ponga huevos, tenemos que ir a por un quetzal, tenemos uno pero tenemos que ir a por otro, aquí tenéis el primero que es la hembra es de 100, nivel 165, 166, 136, luego tenemos por aquí un alosaurio, están por aquí todos metidos, la verdad es que les tenemos aquí apartados para que no molesten, aquí tenemos un alosaurio, la verdad es que son bastante chulos, tenemos, me acabo de cagar, rex, tenemos aquí dos carnos para que pongan huevos para coger lobos, que tengo que ir a buscar otra hermana carno cuando tenga ganas y tiempo, para que pongan más huevos, ahí tenéis los dos carnotauros, uno que está aquí tumbado, no sé, está echándose la siesta, tenemos un bicho de estos, que no sé cómo se llama, techi no sé qué, la verdad es que muy difícil de pronunciar, pero son unos bichos bastante buenos, cuesta domesticarles, pero vale para muchísimas cosas, para coger fibra, para coger madera, para coger vallas y son muy fuertes, estos es de nivel 65, le cogimos el nivel muy bajo, porque cuesta mucho domesticarle, así que cogimos un en nivel bajo, la verdad es que es un bicho que vale para casi todo, está muy bien y es muy fuerte, tenemos cuatro escorpiones, tres hembras y un macho, para que pongan huevos para coger rex, obviamente, porque tampoco es que sean gran cosa, aunque la verdad es que están chulos los bichos, están bastante chulos, los escorpiones, a ver si me deja subirme, no sé qué pasa, ahora, ahí podéis ver, la verdad es que son bichos que están chulos, tenemos cuatro, mi intención es coger más, pero bueno, ya iremos viendo, aquí tenemos un argentavis, solo tenemos un argentavis, tenemos un quechal, no, un tapajera, un tapajera y tenemos un montón de peteranodones, aquí tenemos un ejército de peteranodones, como podéis ver, pues hay un montón de peteranodones, hay un montón de peteranodones, tenemos aquí el escuadrón, el escuadrón suicida, tengo aquí arriba, tengo otro, porque ya les tenemos que cambiar de sitio, porque ya no caben todos aquí, les tenemos aquí colocados para volar, y tenemos aquí un pasillo en medio, porque tengo un, un litrosaurus, de estos, que ya sabéis que le da, si les ayuda a subir un poco de nivel, y tengo, bueno, básicamente tengo un litrosaurus, pues en casi todos los sitios, aquí tengo otro, aquí donde los escorpiones tenemos otro, aquí donde los rex tenemos otro, a ver, vale, tenía subido el rex, a ver, vamos a ver si consigo bajar, es que está justo en la pierna, metido, le tengo que mover, vale, tenemos aquí otro, tenemos aquí un oviraptor, que sirve para, sirve para que pongan más huevos los dinosaurios, la verdad que yo recomiendo tener uno, porque se nota muchísimo a la hora de poner huevos los dinosaurios, aquí tenemos otro, se nota muchísimo, aquí tenemos dos pionmias, que los utilizo básicamente para la mierda, para que caguen, no valen para otra cosa, y por aquí arriba pues tenemos un sarco de nivel 137, tenemos un tanque de oxígeno, que es un lagarto que sale en los pantanos, tenemos dos, dos bivarionics, tengo el macho y la hambra, les cogí igual en cuanto pusieron la nueva actualización, les vi, les cogí, la verdad es que están bastante chulos, tenemos un gallinimus, y nos vamos a ir cambiando de zona, va, aquí tengo un montón de dodos, tengo que coger más, porque queremos domar un trodón, y ya sabéis que se da dándole de comer animales, por eso tenemos tantos dilos y tantos, aquí tantos dodos, porque le vamos a dar dilos y dodos para comer, para ver si conseguimos domar un trodón, porque son bastante chulos y bastante buenos, aquí tenemos por ejemplo, tenemos, bueno aquí tengo el anquilo de nivel 200 y pico, 225 me parece que es, no, 221, tenemos aquí otro anquilo de 71, tenemos un doidiculus de 104, otro doidiculus de 73, tenemos una oveja, no, la verdad es que hay dos ovejas, hay una y aquí hay otra, tenemos un chalikerium, chaliterium, tenemos un ave del terror, va, tenemos ya, tenemos básicamente muchísimas cosas, como en el PC, después de que nos raidearan 200 millones de veces nos tuvimos que cambiar de servidor, y en este servidor ya hemos conseguido hacer bastantes cosas, tenemos una del terror, la verdad a mí que este bicho me gusta, la verdad es que no vale para mucho, pero a mí me gusta, es gracioso el pagar el terror, está bastante chulo, le voy a dar vida, está bastante chulo, tenemos una oveja, ya os lo he enseñado, tenemos un buri, que estos ya sabéis, son nuevos, se encierran en el suelo y te hacen emboscadas, la verdad es que el bicho está bastante chulo, en la nieve me salió a mí y te dejan como inconsciente, te dejan bloqueado durante un tiempo y sale como un radar para avisar a otras criaturas, la verdad es que está bastante chulo, ahí podéis ver como se esconde, está muy chulo el dinosaurio, tenemos tres lobos, teníamos 4, pero ayer se murió uno, tenemos 3 lobos, 85, 176 y 89, y ayer se murió uno de 170 y algo también, pero bueno, que le vamos a hacer, tenemos a 2 dientes de sable, 74 y 155, tenemos 2 ranas, 194 y 176, tenemos 2 castores, 79 y 129, la verdad los castores son fios, he visto castores por ahí muy guapos, pero cogimos estos que fueron los primeros que vimos, y la verdad es que marrones son un poco simples, les he visto negros con una raya blanca, grises con una raya blanca, negros con una raya blanca, blancos con una raya negra, que son bastante chulos, pero bueno, tenemos esos que de momento nos hacen la labor, aquí tenemos otro electrozaus, un de estos, no sé cómo se pronuncia, tenemos por aquí, como ya os he dicho, tengo todos los dinosaurios para ayudarles a subir de nivel de vez en cuando, cuando me acuerdo, ¿vale? Aquí tenemos un Triceratops, a dar un poco para atrás, porque no le coge el... El Icesalbus, vale, ahí, perfecto, vale, tenemos un Triceratops, tenemos un Pachishinosaurus, este bicho está chulo, echa humo, y les deja sin energía a los bichos, o sea, a ver, ahí está, echa un humo, y deja a los bichos sin energía, la verdad es que está bastante chulo, el Pachishinosaurus este, le domamos, le vi, y le digo, bueno, un dinosaurio, no sabía cuál era, me parece que cuando le domé, le metieron un nuevo, y ahí está, tenemos un mamú de 229, un pedazo mamú de la hostia, tenemos un Spinosaurio de nivel 136, y aquí tenemos otros dos Rex, uno bajo, uno de este nivel, 89, y este Rex que es de 245, por aquí tenemos otro Pachishinosaurus de estos, Listrosaurus, perdón, y aquí tenemos de momento el Quechal que tenemos aquí con una minicasa para ir a buscar, yo qué sé, pues, Oxidiana y otros materiales, vale, este es el Quechal, queremos buscar otro y hacer una casa, bueno, ahora os enseñando, queremos hacer una casa así, ponerle torretas encima y demás, pero eso ya lo iremos haciendo, como podéis ver arriba, pues, tenemos plantas X, plantadas, todo alrededor de la casa, no hay muchas de momento, pero queremos poner más, luego a la altura del suelo tenemos más, por si entran en casa, pues, poder defenderla abajo, luego tenemos torretas, aquí en esta torre, hemos puesto torretas y arriba hay una ballesta, porque en este servidor hay dragones, hay mucha gente con dragones, entonces hemos puesto una ballesta con torretas, y ahí en casa, pues, está lo mismo, tenemos la ballesta en medio de la casa y está rodeada de torretas la casa, pero aquí dentro de la torre no hay básicamente nada, solamente está hecho, bueno, hay dos armarios, pero en los armarios no hay básicamente nada, o sea, son cosas que vas encontrando en las naves, en las naves que te van cayendo, y no hay nada, no hay nada interesante, y bueno, ahora os enseño lo que hay dentro, mira, estamos haciendo también los pilares ya de hierro, tenemos de piedra y les vamos haciendo ya de hierro poco a poco, según vamos consiguiendo materiales, y os voy a enseñar aquí el murciélago Batman, que se me olvidó enseñároslo, aquí le tenéis, tenemos un murciélago que está siempre volando, ahí está, es Batman, que hemos puesto de nombre Batman, pues, nada, os voy a enseñar ahora que tengo dentro de la casa, voy a dar vida, porque no veo que sirve, vale, vamos a ir dentro de casa, y os voy a enseñar un poco que tenemos dentro de casa, el barco que tenemos y lo que estamos haciendo fuera de casa, vamos a empezar por entrar en casa, para que veáis ya cuántas cosas que hemos hecho, y aquí tenemos una mesa con cuatro morteros, tenemos que hacer una picadora industrial, pero lleva muchos materiales y lo haremos más adelante, aquí tenemos un conservador básicamente para hacer carne seca, carne seca y carne seca de primera, que hace falta dos piensos, tenemos una nevera con comida, como podéis ver, limones, comida, carne podrida, carne de primera, cerveza, tenemos aquí un huevo de Rex fertilizado, que le abriremos hoy casi seguro, no sé si lo grabaré o no, puede que lo grabe para que lo veáis, pero no tengo ni idea, no sé lo que lo que haré, tenemos aquí armarios con diferentes cosas, pues yo que sé, pues están los planos, tenemos planos, pues de monturas azules, amarillas, yo que sé, de rifles, de armaduras, bueno, tampoco de armaduras, tenemos poco, aquí tenemos más planos, narcochas, aquí tenemos narcóticos, un montón de narcóticos, flechas, estribulantes, aquí creo que hay semillas, sí, efectivamente hay semillas, tenemos aquí 86 semillas X, así que fíjate si nos quedan por poner semillas, tenemos aquí cemento, piel, pelaje, tenemos por aquí, y aquí tenemos pues cosas que hacen falta, artefactos, tenemos que ir a buscar más artefactos, tenemos garras, polmillos, patas de tiransal, y bueno, básicamente, aquí tenemos sillas que hemos ido encontrando en las naves, que las hemos metido en este baúl también, tenemos dos caracoles, tenemos aquí, que ya sabéis que los caracoles, o si no sabéis os lo digo, pues sueltan cemento y polímero orgánico, polímero orgánico sueltan un poco, pero cemento sueltan, sueltan bastante, como podéis ver, pues tenemos dos, para tener cemento y poder hacer construcciones de hierro, sin ningún problema, tenemos aquí otro de estos, para que sepan bien todos los chismes, tenemos un escarabajo que hace abono, y te viene muy bien para las plantas X, ya que los cargaderos, como yo los llamo, los de afuera, los de hacer compost, pues tarda mucho y tienes que estar metiendo paja, por lo tanto es mucho mejor un insecto, un escarabajo de estos, que te lo hace directamente, aquí tenemos un frigorífico con piensos y huevos, bueno, tengo dados aquí, que estos se caducan, son dados hechos con biotoxina de las medusas, tenemos aquí dos forjas, que tendremos que hacer una industrial, bueno, tenemos la herrería, y aquí tenemos la parrilla industrial, tenemos la parrilla industrial para hacer comida, y tenemos una olla industrial que viene muy bien para hacer los piensos, los kimel, viene muy muy bien, bueno, aquí tenemos un armario para meter colorantes, básicamente, y este, yo es la olla industrial, si hacéis piensos para esta, yo os la recomiendo, porque es una gozada, no tenéis que estar con las botas de agua, está enchufada una tubería, y se llena de agua sola, así que viene muy muy bien, si subimos a la siguiente planta, pues tenemos huertos, básicamente, aquí, como podéis ver, pues tenemos patatas, limones, zanahorias y maíz, y luego por aquí tenemos, espera, no vamos a pasar, aquí están mis compañeros dormidos, pues aquí tenemos, por ejemplo, a marberry, azulberry, pintoberry, stingberry, mejorberry, y aquí también mejorberry, y luego por el otro lado, pues tenemos, nazcoverries, 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 y bueno, ya lo que os he dicho, tenemos aquí tres, tres bichos de estos, tres, este se llama Robin Hood, vale, tenemos tres, no sé cómo se llaman estos bichos, o sea, 51 que no tiene nombre, vale, esto se llama, Fores, sí que tiene nombre, este, ¿dónde está? que no tiene nombre, no sé cómo se llama, ah, pegomastas, tenemos tres pegomastas, no sé cómo se llama, pues estaba buscando, que no tiene nombre, tenemos tres pegomastas, ahí, en los puertos, y luego por aquí arriba, pues tenemos el fabricador, que está encendido, no sé por qué está encendido, gastando gasolina, bueno, tenemos gasolina, así que tampoco pasa nada, vale, pues tenemos un fabricador, pues aquí tenemos dos armarios, básicamente con skins, este está con skins mecánicas, y skin de cascos de rex, o de esto, que nos van dando según matas, tenemos un trofeo de rex, según matas alfas, pues te van dando estas cosillas, como podéis ver, yo llevo uno de triceratops, ahí lo podéis ver, yo llevo uno de triceratops, que nos lo dieron al matar un rex alfa, y estos, pues estos armarios son nuestros, pues este es de mi compañero, de mi, este es el mío, este es de mi otro compañero, de mi otro compañero, somos cuatro en la tribu, aquí tenemos el barril de la cerveza, hay tres de cerveza, se está tenemos por aquí un montón de monos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis monos, seis monos por ahí, todos con cascos, tenemos por aquí dimorfodones, que tenemos también los cuantos, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro y cinco dimorfodones, y tenemos aquí cuatro compis, tenemos aquí básicamente ya defendida la zona, queremos coger más compis, porque ya sabéis que los compis, según haya más, pues tienen un plus de ataque y demás, y queremos coger más, bueno, cogimos estos cuatro, les cogimos nada, en diez minutos, es porque vas con el rex cogiendo carne prime, y otro va cogiendo compis y desmayándoles, y se cogen muy rápidamente, y les cogimos en apenas diez minutos, además con una carne de prime se adiestra, se cogen muy, muy rápidamente, y están bastante chulos, les cogimos porque nos hacían gracia, y ahí les tenemos, y ahora vamos a ir fuera, os voy a enseñar lo que estamos haciendo fuera, lo que queremos hacer fuera, y el barco, vale, voy a dejar otro huevo, y el sobredodo, que se utiliza para maestrar peter a los huevos, vale, vamos a dejar aquí, bueno, tengo aquí el tranquilo aquí en la puerta, porque he ido a buscar hierro, tiene hierro, lo tengo que descargar, y nada, vamos fuera, vamos a ir fuera, como podéis ver, está la base muy bien, aquí tenemos todo lleno de tanques de agua, preparado por si acaso nos rompen las tuberías en el río, en el río, nos rompen las tuberías, pues para que no nos deje de salir agua, vale, aquí como podéis ver, la casa por fuera también está rodeada de plantas, tengo que rodearla de pinchos otra vez, así tapando las plantas, pero bueno, ya lo haré, aquí como podéis ver, está rodeada de plantas, bueno, si salimos por aquí, vamos rodeando la casa por fuera, pues está rodeada de plantas, pues para tener una protección, y si alguien se acerca a atacar, pues que le ataquen las plantas. Os preguntaréis que por qué estoy haciendo esto, pues como podéis ver, estamos haciendo la zona más grande, porque se nos ha quedado pequeño eso, con todos los dinosaurios que tenemos, y estamos engrandando todo esto, pues para coger, por ejemplo, un brontosaurio, o coger otros animales, luego queremos coger un cacho de río, como podéis ver, como podéis ver aquí, tenemos ahí el barco, ahora os lo enseño, ahora os enseño el barco, puto sin ser, les tengo una asco, vale, pues como podéis ver, estamos encerrando esto, y queremos coger un cacho, bueno, estamos cogiendo un cacho de río, básicamente para tener animales acuáticos, una vez que lo cerremos, pues iremos a por un megalodón, un delfín, yo que sé, animales, animales acuáticos en general, les iremos cogiendo, y les traeremos aquí a esta zona, cuando lo tengamos cerrado, y los meteremos aquí. Aquí tenemos un barco que es una gozada, tiene una ballesta, bueno, vamos a ver lo que hay dentro primero, vamos dentro, y nos encontramos con los armarios básicos, para meter cosillas cuando vamos a buscar materiales, cerlas y demás, o a coger dinosaurios en otras, en otros lugares, por qué coño está aquí, te pregunto si no es una flecha, se dormirá, a ver, y se duerme aquí dentro, vos ahí te quedas, compañero. Vale, tenés aquí, tenemos aquí tres armarios, tenemos una nevera, con carne, por cuando vamos a buscar a los dinosaurios, y tenemos aquí otro armario con un arco, no hay nada, la verdad es que está todo vacío, quitando la herrería que tiene piel y demás, piedra y un poco de hierro, y siles, no sé por qué tiene tantas cosas, pero bueno, tiene alguna cosilla, la herrería no tiene hierro, siempre nos gusta llevar un poco de hierro, pues si se lo rompe la armadura tal, poder arreglarla sin pasarnos, porque nos pueden atacar, bueno, ahí está la cama, está el generador, tenemos el generador ahí, el generador, y si nos vamos para arriba, pues, como podéis comprobar, tenemos plantadas cuatro plantas X, tenemos aquí una catapulta y tenemos dos torretas, tenemos dos torretas, están gastando las balas, hay que meter las balas, a ver, tenemos dos torretas en el barco, que nos sirve de protección, cuando vamos por ahí, si nos atacan, solemos desactivarlas, cuando vamos a joder, porque tampoco queremos atacar a nadie que no nos ataque, así que las solemos llevar apagadas, un tapajer, a ver de qué nivel es, aunque está huyendo, la verdad, de 115, pues es un buen tapajer, es una pena que esté huyendo, mira, va a caer una nave morada, vamos a ir a recogerla ahora, en breve, pues esto es básicamente lo que llevamos hecho durante todo este periodo de tiempo, que no ha subido al, la verdad es que nos va bien, se puede decir, y esperamos seguir así durante mucho tiempo, y ya os iré enseñando cuando hagamos, yo que sé, pues por ejemplo, la picadora industrial, o el horno industrial, o cualquier cosa que hagamos, si me apetece hacer el vídeo y tengo ganas, pues lo iré subiendo, y nada, decidme qué pensáis de la base, si os gusta, que la podéis ver, cómo es de grande, cómo la estamos engrandando muchísimo, y cuando cojamos más dinosaurios y tengamos unas cuantas más cosas, si tengo ganas, ya os lo he dicho, y el vídeo se ha apoyado, pues subiré, subiré qué vamos haciendo, y os enseñaré, hay muchísima gente que no sabe cómo activar, mira, os lo voy a enseñar en la casa, mejor que se va a ver mejor y así, y si veo que se ha apoyado el vídeo, os diré cómo se va a hacer, aunque mucho ya lo sabéis, pero hay muchísima gente que no lo sabe y lo pregunta, así que os voy a enseñar el qué, así que si no sabéis, y es apoyado el vídeo, o subiré un vídeo, yo os lo enseñaré, eso, cómo activar la linterna y el láser, en las pistolas, en las armas, básicamente, activar la linterna y activar el láser, pues os lo enseñaré, si el vídeo se ha apoyado, pues os lo enseñaré, y nada, chavales, esto es todo lo que tenemos hecho hasta el momento, espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal, según lo que estáis, y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal, mi canal secundario, mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, y nada, chavales, voy a abrir, esta tarde queremos abrir el huevo del rey, y no sé, igual lo grabo, igual no, según me dé, y nada, chavales, ahora sí que sí, me despido, adiós, nos vemos en el próximo vídeo, bye, bye.